¿Se acuerdan que la semana pasada les platicamos un poquito de una colaboración que coopera entre Jason y Suran? Bueno, pues estos dos artistas se unieron y sacaron una colaboración y no solo eso, sino que también nos regalaron un videazo en el cual los dos se muestran pues muy sencillos, una toma bastante limpia de ellos entonando el tema bajo la lluvia con un paraguas y bueno, el clip ya está disponible en plataformas digitales por si no lo han visto y por si quieren correr a verlo recordando que es la canción lanzada como parte de la serie SM Station que es un proyecto que se dedica a unir diferentes artistas para hacer colaboraciones únicas y así llevarle el mejor contenido a sus fans la canción está muy bonita, el video está muy bonito, así que vamos a ver un pedacito de ese video Y seguimos con noticias K-poperas y la siguiente nota pues seguramente le va a gustar mucho porque trata de uno de los idols favoritos, obviamente estoy hablando de Jungkook que sorprendió totalmente a sus fans el chico escupe talento, suda talento, o sea es talento tal cual y lo subió a sus redes de BTS o sea las redes de la cuenta de BTS subió un video haciendo un cover de la canción de Love Never Not es un chico estadounidense súper talentoso, a mí en lo personal le gusta mucho su música y al parecer a Jungkook también, creo que lo hace increíble obviamente todas las fans se volvieron locas y el video pues ya está dando vuelta por todo el mundo lo vamos a ver un cachito y seguimos con más